Sinaloa De toda la sierra Que viva Bacubirito San Joaquinillo no grande San José de las Delicias mamá Son pueblos inolvidables Que viva Bacubirito San Joaquinillo no grande San José de las Delicias mamá Son pueblos inolvidables De Sinaloa de Leyva Se va Baburía De allá Maripita Maripa está enseguida También mata pambuchinaris pa' arriba Por rumbo de la cintura Se encuentra el lobo y chico El público bonito Lo mismo que los melones También Buenavista Agua Blanca es relito Mi empresa de Bacurato Se construyó este mochina Sindicatura serrana mamá Y de mujeres bonitas Mi empresa de Bacurato Se construyó este mochina Sindicatura serrana mamá Y de mujeres bonitas El Ocoroni se encuentra También en Cubiri Raíz de mi tierra Diga si no la cabeba El indio valiente Que aún se recuerda El palo tal y el narango Igual que el estancio Son pa' los queridos Potrero de lobo Porque también Sanchez de Lito Reónimaquipo San Miguel de la Sorrantia Y agua caliente de Cota Donde hay amigos Amigos mamá Orgullo de Sinaloa San Miguel de la Sorrantia Y agua caliente de Cota Donde hay amigos Amigos mamá Orgullo de Sinaloa Música 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 Gracias.